¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gus y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por la ciudad de México disfrazados de conejos malos Así que bueno, vamos a hacer un recorrido por aquí por la ciudad de México, en favor mi gente, acompáñenme en este video, vamos a hacer conejos malos en esta noche A ver cuántas fotos podemos tomarnos en toda esta travesía, ahora sí, comenzamos Así que bueno, vamos a empezar Ahora sí, vámonos Bueno muchachos, ahora vamos a comenzar el recorrido nocturno por aquí por la ciudad de México, la verdad que se ha encendido la llama del día de muertos La ciudad está prácticamente de fiesta, adornos por donde sea, alusivos al día de muertos que es algo bastante tradicional aquí en nuestro país Y pues bueno, vale muchísimo la pena venirse a dar la vuelta por aquí por la ciudad de México Me imagino que todo lo que va de estos días va a haber por aquí ofrendas y toda la cosa Así que bueno, pueden recorrerlo como en bicicletas que están allá en los bicicletas de co-bicis O pues bueno, también pueden hacer la caminata como nosotros en esta noche Así que bueno, vamos a irnos hacia lo que es la zona de Avenida Reforma La verdad es que mientras caminamos vemos distintas personas disfrazadas ya, disfrazadas muy muy padres Y pues bueno, nosotros nos quedamos atrás, el día de hoy andamos de conejos malos De conejos malos Hola si mis amigos, andamos de conejos malos en esta noche Para darle un poquito más de toque a este video, a este recorrido Vamos a, pues bueno, recorrer la ciudad prácticamente con estos atendos Que se ven muy padres, la verdad es que la gente incluso también se detiene como a tomarse fotografías con nosotros Estos, no sé cómo se llama realmente el personaje, tú sabes amigo Creo que es como de Minecraft o así No sé amigo, pero lo elegimos porque se ven bastante peculiores estas cositas Entonces creo que eso está chido El único detalle de estas máscaras amigos El único detalle es que de repente no se alcanza a ver tan chido la vista Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado con los baches e incluso con los ciclistas Entonces, esa es la única desventaja de estas máscaras, que los ojos Como que les hace un poquito, falta un poquito más de apertura Así que tenemos que caminar bastante despacio De muy, muy lentamente Si no nos caemos Vean nada más el ambiente que se ve por aquí Bastante agradable Y bueno, una noche, una noche llena de aventuras Ahora vamos a irnos a la parte de reforma A ver qué más podemos encontrar ahí A ver si encontramos unas conejitas Unas conejitas Unas conejitas Unas conejitas Cuidado Bueno amigos, estamos llegando a lo que es la zona de reforma Una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México Que son bastante peculiares para venir a pasear Entonces vamos a entrar prácticamente por lo que es esta avenida principal Por lo que es la Torre del Caballito Enfrente de lo que está Enfrente de donde está el edificio de la Autoridad del SAT Y pues bueno, de este lado pues ya se encuentran bastante, bastantes personas Vean la cantidad de ciclistas de esta noche amigos Yo creo que hoy hay paseo nocturno Porque básicamente toda la gente agarró en esta ocasión Sus bicis y se decidieron a rodar por toda la Ciudad de México Esto es bastante peculiar aquí Sobre todo porque, pues bueno Es un fin de semana de entretenimiento Es un fin de semana de venir con la familia A disfrutar la bella Ciudad de México A disfrutar la bella A disfrutar la bella A disfrutar la bella Y bueno mis amigos acabamos de llegar a lo que es la zona de Bellas Artes Prácticamente aquí despedimos el video del día de hoy Espero que les haya gustado este recorrido por la Ciudad de México Básicamente fue un recorrido nocturno Para ver pues los adornos que se ponen por aquí en el centro de la Ciudad de México La verdad es que están muy bonitos Mucha gente con disfraces muy padres, muy increíbles Nuestras máscaras sí llamaron la atención Así que bueno, creo que el objetivo del día de hoy fue distraerse Y lo cumplimos Así que bueno, por lo pronto yo me despido de todos ustedes Desde aquí de la zona de Bellas Artes Y pues bueno, espero que les haya gustado este video Si es así pueden dejar aquí abajito en los comentarios Que les pareció Pueden dejar su like si es que les ha gustado Y pues bueno, por lo pronto yo me despido de todos ustedes Yo soy Gus, hasta la próxima